Todo lo que aprendimos nos traiciona Todo lo que vemos nos ahoga Todo lo que comemos nos devora Todo lo que oímos nos perfora Todo lo que decimos se inspecciona Todo lo que tocamos nos controla Aunque era mucho por hacer, mucho por desaparecer, mucha impotencia Aunque era mucho por proteger, mucho por detener Mucha violencia Han queda mucho por hacer, mucho por desaparecer, mucha impotencia Han queda mucho por proteger, mucho por detener, mucha violencia Ni somos héroes, ni buscamos la gloria Solo soñamos con vivir nuestra propia historia No somos ángeles Todo lo que soñamos nos ignora Todo lo que ignoramos nos cuestiona Han queda mucho por hacer, mucho por desaparecer, mucha impotencia Han queda mucho por proteger, mucho por detener, mucha violencia Han queda mucho por proteger, mucho por detener, mucha violencia Ni somos ángeles Ni somos héroes, ni buscamos la gloria Ni somos héroes, ni buscamos la gloria No vayamos con vivir en nuestra propiedad No somos ángeles, no somos demonios No somos todo aquello que hacen de nosotros No somos ángeles, no somos demonios No somos todo aquello que hacen de nosotros No somos todo aquello que hacen de nosotros No somos todo aquello que hacen de nosotros No somos ángeles No somos ángeles No somos ángeles No somos ángeles No somos ángeles, no somos demonios No somos todo aquello que hacen de nosotros No somos demonios No somos demonios No somos demonios No somos demonios